El coordinador zonal de educación para Manaví y Santo Domingo de los Sáchilas dijo que, al no haber tantas dificultades por el invierno en estas dos provincias, se espera iniciar las clases de manera normal el próximo 4 de mayo. 4 de mayo, que iniciaremos con bachillerato, el 5 de mayo, octavo, noveno y décimo, el 6 de mayo, quinto, sexto y séptimo de básica, el 7 de mayo, segundo, tercero y cuarto, ocho de mayo, primero educación básica. Según lo planificado, para educación inicial las clases empezarán el primero de junio. Para el inicio del año lectivo estamos preparados, estamos trabajando, entramos en vigilia. En términos porcentuales, el 95% de los establecimientos educativos de la zona 4 están listos para arrancar las actividades lectivas en la fecha establecida. Posiblemente en las instituciones educativas de difícil acceso, que son unidocentes, bidocentes, posiblemente exista un aplazamiento, pero no va a ser más allá de 15 días. También se dijo que habrá mingas para adecentar algunos planteles, que todos serán fumigados por personal del Ministerio de Salud previo al inicio de clases, y que se registra un nuevo incremento de estudiantes en los establecimientos fiscales. En la zona 4 tenemos 44.226, que equivale al 8%. En inicial 24.300 y en bachillerato 9.570. Riva de Neira informó que la entrega de textos está en marcha, al igual que los procesos para la provisión de uniformes y pupitres. Nosotros estamos contratando artesanos, tanto de Manaví como de Santo Domingo. A nosotros no nos conviene contratar en la sierra, ¿por qué? Porque tenemos artesanos acá y que son los que van a realizar la contratación. El 30% para los artesanos y el 70% para la industria. En cuanto al aumento de pensiones en los establecimientos educativos privados, el coordinador Zonal 4 dijo que están prestos a atender cualquier reclamo ciudadano, ya que el incremento no puede exceder del 10%, siempre y cuando haya sido aprobado por el Ministerio de Educación. Entonces, si la institución particular incrementa laboratorios, incrementa infraestructura, normalmente esa pensión tiene que aumentar. En los establecimientos educativos municipales de Puerto Viejo, las clases se desarrollarán como de costumbre. La transición al sistema fiscal iniciará en el transcurso del año. Entonces, vamos este año a iniciar con la transición, pero para tranquilidad de todos los padres de familia de las instituciones educativas municipales, ellos van a abrir las instituciones educativas, tienen los maestros, tienen todo, por lo tanto, con ellos no habrá tampoco ninguna dificultad. Este año van a iniciar clases y vamos a hacer la transición en manos del municipio.